Este es Mirada Crítica, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, vamos a titularlo Primeras Lecturas. El presidente López Obrador presentó la semana pasada al Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, el PND 2019-2024, el cual contiene el esquema de gobierno en cuanto a crecimiento y desarrollo del país. La diferencia de los elaborados por anteriores gobiernos neoliberales, tenemos hablando aquí de Miguel de la Madrid, por ejemplo, de Peñanito, aunque hay quien dice que hay que irse hasta López Portillo, pues estos ya sabemos que no se apegaban a las necesidades del país, sino pues prácticamente eran ahí los contratos verbales, las apariencias de que todo iba a seguir igual. Carlos Fernández Vega de La Jornada nos recuerda que en todos estos planes anteriores, pues se prometió progreso, bienestar, equidad, justicia, desarrollo, prosperidad y crecimiento económico, entre otras muchas cosas. Pero cada uno de ellos falló rotundamente y más bien lograban exactamente lo contrario a lo ofrecido. Por ejemplo, López Portillo, de 8% de crecimiento económico por medio anual que prometió en su momento, logró el 5.75%. No estuvo tan mal, pero habría que ver otras variables, no solo la del crecimiento económico. Miguel de la Madrid, ese dijo, no, yo no le voy a llegar al 5.75%, yo prometo el 5.5%, pero, tarán, 0.34% fue su promedio. Carlos señores de Huertar y dijo, no, pues yo sí le voy a entrar al 6% y pasé este en promedio tuvo 3.9%. Ernesto Zedillo, este dijo, pues yo prometo 5% y logró 3.5%. Ojo, eh, que este fue el que nos metió más en el Fobaproa que seguimos pagando, ¿no? Vicente Fox, que fue uno de los que más dinero tuvo por ingresos petroleros, Fox dijo, pues como 5.6%, no, yo prometo el 7% de crecimiento por medio anual y solamente logró el 2.3%. Y Felipe Calderón, que dijo, pues yo, como que 7, ¿no? Yo soy maralista y me voy al 5% anual y no, ni siquiera llegó al 2% y logró el 1.8%. Y Enrique Peña Nieto, pues dice, pues yo prometo el 5% y solamente en su sexenio se logró un 2.1% en promedio anual. Si vemos el promedio de 1980 a 2018, fue de apenas 2.3%. Julio Volvinik, o Volvinik, como lo pronuncia en alguno, nos lleva más atrás en el tiempo. También Julio Volvinik escribe en la jornada y nos lleva a la época de la planificación económica de la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Estamos hablando ahí del primer plan quinquenal que se dio en 1928 y a 1932. Según Volvinik, tuvo mucho éxito esta planificación económica, hubo un buen crecimiento económico y llevó a que países capitalistas también adoptaran este plan quinquenal, más aún por dos factores, ¿no? La gran depresión, si ustedes recuerdan, de 1929, 1930, que llegó a todos sus efectos hasta el 39 y, por supuesto, ahí se, digamos, se traslapó, si lo podríamos llamar de alguna manera, con la Segunda Guerra Mundial. En México, Emilio Portes Gil promulgó la Ley sobre Planeación General de la República, la famosa LPGR, ¿no?, que no era Procuraduría General de la República, sino de planeación. Esto estamos hablando de 1930. Y esto, digamos, ya tuvo sus primeros efectos y el primer plan que se da aquí en México se da precisamente con Lázaro Cárdenas. Estamos hablando del sexenio 1934-1940, donde se crea precisamente el primer plan seccional. Luego Adolfo López Mateos, en 1958-1964, crea la Secretaría de la Presidencia, que asume la responsabilidad de evaluar y aprobar los proyectos de inversión pública. José López Portillo, este fue de 76-82, transforma esa Secretaría en la Secretaría de la famosa SPP, Secretaría de Programación y Presupuestos. Recordemos que de ahí salió Carlos Ernesto Gortari, quitándole precisamente a la Secretaría de Hacienda muchas facultades. Miguel de la Madrid promulgó la Ley de Planeación, que sigue vigente con algunas modificaciones, en enero de 1983, abrogando la Ley anterior de Planeación. Y con esta nueva Ley de Planeación, se establecen, entre otros aspectos, y aquí lo vamos a leer textualmente, las bases para que el Ejecutivo Federal concierte, con los particulares, las acciones a realizar para la elaboración y ejecución del plan y los programas a que se refiere esta ley. Es lo que los tecnócratas le llaman planeación indicativa. Carlos Ernesto Gortari, en su sexenio, desapareció la SPP, pues porque habrá sido, a lo mejor porque de ahí salió, y reconcentró todas las facultades de planeación y presupuestación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, ahora estamos en el PND 2019-2024, que fue elaborado precisamente bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estamos hablando de Carlos Urzúa, por ejemplo. Otro editorialista, Pedro Miguel, él nos comenta que los planes de desarrollo, en la misma línea de Carlos Fernández Vega, pues eran promesas de buen comportamiento ante los organismos financieros internacionales y los niños de los capitales. Y por ello, pues eran listados de buenos deseos irrealizables en el ámbito social, es decir, le daban predominancia al ámbito económico. El cumplimiento de las reformas estructurales, cuyo guión principal se redactaba fuera de México y que implicaba la pérdida de derechos sociales y laborales, así como el debilitamiento del sector público, con lo que el Estado, en estos documentos, quedaba imposibilitado para desempeñarse como promotor de bienestar y se había reducido a un mero gestor, aquí esto hay que subrayarlo, de la utilidad privada. Cito textualmente a Pedro Miguel, dice, los diagnósticos contenidos en estos documentos eran obras maestras de disociación o, cuando menos, de extremada cortesía para con el gobierno antecesor. Había problemas, pero no responsables, y resultaba imposible encontrar una relación causal entre los vicios incrustados en el poder público y las miserias nacionales enunciadas, siempre entre las piadosas veladuras del lenguaje tecnocrático. Queremos en este PND, digamos, una primera lectura que, por supuesto, habría que meterse más a detalle, pues podríamos ver, a grandes rasgos, que se acabó para el gobierno de López Obrador la política neoliberal, por lo menos en la concepción de ellos, porque ya sabemos que es solamente para nada, ¿no? Tiene una visión de que se acaba el adoctrinamiento a favor de la política neoliberal y el cambio de mentalidad. Lo conciben como una revolución de las conciencias. Y aquí citan que en la penúltima década del siglo XX, pasamos del desarrollo estabilizador al desarrollo privatizador. El primero se caracterizaba por una fuerte presencia del sector público en la economía, el monopolio del Estado en sectores estratégicos, la sustitución de importaciones, el fortalecimiento del mercado interno, el fortalecimiento de las condiciones y prestaciones laborales, el ciclo neoliberal. Ya sabemos, no fue la superación ni la salida a las crisis finales del desarrollo estabilizador, que tuvo muchísimos problemas. Aquí más bien fue la perpetuación y ahondamiento de la crisis que supuestamente se iban a resolver ahora en la época neoliberal. Y así, así lo señalan los indicadores de crecimiento, la multiplicación de la deuda externa, también como estamos, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y también la pérdida adquisitiva del salario y el crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la marginación. Los gobiernos neoliberales han sido reprobados por su propio fetiche, nos dice el documento, por ejemplo, en las cifras macroeconómicas. Y entonces, en este PND se asienta que el mayor desastre de este periodo de 36 años fue, sin duda, la destrucción del contrato social construido por los gobiernos post-revolucionarios y la incapacidad de reemplazarlo por un nuevo pacto. Nos dice, las facciones que ejercieron el poder en este lapso no pudieron dotarse de una nueva constitución y hubieron de recurrir a reformas que adulteraron por mucho el espíritu de la constitución de 1917. Segundo punto que podríamos ver en la visión de este PND es que, al menos en el discurso, se van a apartar de la tecnocracia y ya dicen ellos, no nos van a presentar lo de siempre. Es decir, los indicadores que ya hace rato mencionaba, por ejemplo, el producto interno bruto, que si la apreciación de la moneda, que si la depreciación, etcétera. Si no nos dicen, se van a abordar los principales problemas del país, llámense corrupción, inseguridad y violencia. Entonces, nos dicen lo que le importa a la gente, cómo se va a reactivar la economía y cómo se va a garantizar el bienestar. Un tercer punto, recuperar la rectoría del Estado. Es decir, no seguir reduciéndolo a un aparato administrativo al servicio de grandes corporaciones y que sea un instrumento no coercitivo en contra de las mayorías. Es decir, ya no más la mano invisible del mercado para corregir distorsiones y desequilibrios, injusticias y aberraciones. Ya ven que siempre nos echan el rollo que el mercado es el que equilibra todas las fuerzas de las sociedades. Ya vimos que para nada. Entonces, nos dicen en este PND, el Estado como garante de soberanía, estabilidad, Estado de derecho, como árbitro de conflictos y generador de políticas públicas acordes a los propósitos nacionales. Es decir, aquí, pues ya dejarnos de los ambos del desarrollo estabilizador al desarrollo privatizador que se acabe esta situación. Un cuarto punto es separar el poder político y el poder económico, cuya unión llevó a beneficiar solamente a los intereses privados y corporativos en detrimento de la población. Una de las metas, y aquí ya me salgo un poco del PND, que más se cuestionan a este documento de acción, es justamente la del 4% que se va a alcanzar en 2024. Sí, sí que se ve difícil, pero también hay que decir que seguir con el mismo modelo que teníamos, pues ya vimos que para nada. Ahí sí teníamos la certeza de que no se lograría. Insistimos, por eso empezamos con las cifras de los anteriores sexenios. Entonces, aquí podríamos hablar que se va a buscar que se terminen los subsidios a capitales privados, que se termine la corrupción y que haya recursos presupuestales orientados a la administración, no de la pobreza, digamos como tal, decir que ahí se vaya perpetuando, sino que pues esto haya condiciones de mayor igualdad y mayor equidad en la población y mayor bienestar para las mayorías. Que tengamos, pues obviamente, que dejemos atrás más bien el bajísimo mercado interno que nosotros tenemos y el despreciable poder adquisitivo que nosotros ahora ganamos como mexicanas y como mexicanos. Que haya un desmantenimiento, pues ya no de las estructuras que nos tienen sin industrias nacionales. Recordemos, ya casi no tenemos petróleo, no tenemos una industria bancaria, bueno, ni industrias refresqueras, no, ahora que salió todo esto del arsénico con Peña Fiel. Ya esa marca ya no es mexicana, no tenemos una marca propia de automóviles, ya ven en qué condiciones están los ferrocarriles. Es decir, terminar con una política fiscal muy generosa para algunas empresas y empresarios con altos niveles de evasión y con donación de impuestos. Regresando a Pedro Miguel, como diría él, lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer. Esperemos por el bien del país que este gobierno logre cambios sustanciales en beneficios de la mayoría de la población. Y terminaríamos citando a Jean-Manuel Serrat diciendo que ya no pierdan siempre los mismos. ¿No le parece? Hacen la pausa y continuamos en Mirada Crítica.